Como pez que advierte la profundidad en tus ojos, yo regreso a ti para dibujar mi nacimiento, y me sumerjo para siempre entre tus aguas, en las playas y sacaritas que nos otorgas, en los parajes de los montes cuando te acuestas, porque en ti dejo madre lo más hondo de mi río, lo más deslumbrante de sus naufragios y hallazgos. Entonces yo dejo que la luna invada mi cuerpo, yo dejo que tu vientre gratifique mis días, yo dejo que te deslumbres plena entre las sombras, porque tus semillas antiguas, madre, son simientes de haces sobre mi niñez. Madre de las nutrales diversa, madre de las plantas y los animales, madre de los niños tendidos en los arrozales, madre de los herederos del sol y sus lluvias. Porque desde los años haciagos del caucho y la balata, destinos arrojados a puertos distantes fuimos, historias de correrías y muerte en tus dominios, cabeza al viento desde el cepo de los árboles. Madre Kokama, madre Pakaya, madre Aunari, porque más allá de las balas sembradas en la memoria, más allá de los invasores de tus territorios, nosotros acordaremos sin miedo en tus orillas y entre humedades y verdes orillas. Somos guardianes de tu cuerpo insomne y sus frutos de cosecha esparcida. Madre Samiria, aquí nos tienes sembrado en ti, albergados en tus puertos y florestas, erguidos desde ti para protegerte, amamantados en tu interminable río, donde navegamos desde el inicio de las edades. Mientras duerme la arcilla y descansa la memoria de la laguna de la canoa, ¡qué huellas navegan contigo! ¡qué pistolas se insinúan rompiendo a remo las olas! Todo parece tan simple en los itinerarios, todo como ráfaga de viento en la grúa. Mientras atrapa su descanso el búho insomne y acicatea la trampa en las redes, ¡qué viento esparce tus sueños! ¡qué rumor estremece la llamada del manguaré! Yo me pregunto qué hacen tus pies de hallazgos sin caminos, tus manos de chambira en la jícara, cuando tu voz es una quebrada profunda que navega cual perpetuo retorno hacia caudales de ausencia. Porque todo parece tan simple en tus cabellos, todo como un puerto que se va quedando dormido.